Imagino que él espera una vida. La señora Marit de Puebla, Natalie de Ciudad de México o Sergio Lennon de Guanajuato no se imaginaban que el Papa escucharía sus preguntas y sus canciones. Si quieres amarnos, piensan los mexicanos. Ellos son algunos de los protagonistas de esta entrevista mexicana al Papa. Su santidad, ¿a qué viene México? ¿Qué nos viene a traer a México? Que nos ayudara aquí a bendecir a Juárez porque está muy peligroso aquí todo en Juárez y pues que nos diera paz aquí en Juárez. Papa Francisco, ¿cómo nos ayudaría a afrontar esta violencia que está pasando aquí? Violencia, corrupción, guerra. Niños que no podían ir a la escuela por sus países en guerra. Tráfico. Fabricantes de armas que venden armas para que las guerras en el mundo puedan seguir. Más o menos este es el clima que hoy vivimos en el mundo. Ustedes están viviendo su pedacito, su pedacito de guerra, su pedacito de sufrimiento, de violencia, de tráfico organizado. Y por supuesto que yo no quiero tapar nada de eso. Al contrario, exaltarlos a la lucha de todos los días contra la corrupción, contra el tráfico, contra la guerra, contra la desunión, contra el crimen organizado, contra la trata de personas. La paz nace o se hace en el diálogo, no en la ruptura. Y esta es la palabra clave. El diálogo. Diálogo entre los dirigentes. Y diálogo con el pueblo. Y diálogo entre todo el pueblo. El Papa Francisco cuenta que será su tercer viaje a México y el primero que hace como Papa. Dice que viene a aprender de las personas y que reza a menudo a la Virgen de Guadalupe. Lo que pediría es como un favor a ustedes. Que esta vez que va a ser la tercera, que piso el suelo mexicano, me dejen un ratito solo delante de la imagen. Es el favor que les pido. ¿Me lo van a hacer? Francisco dice también que quiere renovar la fe de los católicos mexicanos para que no se encierren en las iglesias, sino que vivan su fe en las calles, con la bondad y la coherencia de la vida diaria. Lo más interesante de esta entrevista no es solo el contenido, sino el tono. Adelanta el tono que el Papa utilizará durante este viaje. Un viaje en el que se abrirá al diálogo con todos los mexicanos y aprenderá de todos los mexicanos. Es todo por ahora desde aquí. Desde Roma informó Javier Martínez Brocal, Azteca Noticias. ¡Gracias!